Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, vamos a ver las skins de proyecto, ¿vale? Que son las nuevas que van a sacar, están guapísimas, ¿vale? Y bueno, no me las he visto del todo, ¿vale? Me descargo los vídeos y vamos a verlos juntos. Os voy a dar mi opinión personal y quiero saber también la vuestra. Dejádmelo en los comentarios, ¿vale? Son varias de skins de proyecto, ¿vale? Evidentemente esta es la decena, ¿vale? Esa es la Q, la W, el tema de, pues, la E, ¿no? Y ahora la R. La verdad es que está guapísima, las cosas como son. Como la mazo, los putos efectos visuales, ¿eh? Son bastísimos, tío. Hostia puta, loco. Como la mazo la skin. Eso sí, sí que es verdad que Senna tiene la de forajida. Y las cosas como son. Yo sí la tengo, ¿vale? Y ya sabéis que yo era Min Senna hasta hace poco. Tengo la skin de la forajida y me renta más, la de fuego. No os voy a mentir, me renta más con el tema del látigo. Pero esta skin está muy guapa y los efectos visuales son acojonantes. Están muy guapos, están muy guapos. Y ahí está el alma, eso que veíais, era el alma y ahora el vaqueo que no lo enseñáis, ¿verdad? Se pone como a configurar, ¿no? Buah, y el puto Renekton, tío. Esta skin está guapísima, tío. Pero guapísima, ¿eh? Buah, chaval, qué puto efecto. Ese es el de la cola, ¿eh? Qué puta rentada, tío. Tía, está guapísima la skin. Me diréis que no está guapa la de Renekton, tío. Me diréis que no está guapa la de Renekton. La W, ahí, ahora la Q. Hostia, me lo ha hecho el efecto, tío. Joder, eso sí, para no ver al campeón, ¿eh? Madre tú, qué de luces, tío. La verdad es que me mola bastante. El efecto está muy, muy guapo, ¿vale? Además, yo creo que esta skin es de las mejores de Baya Renekton. Bueno, yo creo que es la mejor. Ay, qué bueno el vaquero, tío. A ver. Bueno, y ahora viene a la morde. Vale, en cuanto a la skin de Renekton, hostias. Está muy guapa y yo creo que, bajo mi opinión, yo creo que es, si no la mejor skin de Renekton, de las mejores. Eh, yo tengo la de una de estas... No sé, no recuerdo el nombre. Sinceramente, es una de las rojas y tal. Que está bien, pero sí, yo creo que de Renekton está la mejor skin que han hecho. Para el momento, 100%. Además, si sois bien Renekton, esta skin, pillaosla, sí o sí. Dejadme en los comentarios, si ahora os vais a comprar, os queréis comprar alguna de estas skins. ¿Cuál es vuestra favorita, más bien? Y ahora vamos con la de Morde Kayser, que es un putísimo canteo. Este es el paquio de Renekton y el da el puto Morde, tío. Hostia, el puto sonido, tío. Tío, la ulti es un puto canteo. Tío, hasta cambian de color el Morde, las habilidades... Buah, es que es un putísimo canteo. Es una ida de olla, tío. La skin de Morde, tío, se la han currado que flipas. Mirad el puto efecto, ¿vale? Hostia puta, tío. El puto efecto de la Q, el de la E. Madre que guapo, el escudo y la pasiva ahí. Y la ulti es una puta salvajada, tío. Encima, puedes mirar, porque fuera de la R de Morde, ¿vale? De esta skin, está como la ciudad, ¿no? En plan, veis la ciudad de... Buah, está guapísimo, tío. Está muy, muy, muy guapo. Sé que tengo el sonido muy alto, pero os jodéis. Para que escuchéis bien. Y este es el paquio. A la mierda ciudad. Está muy guapa. Y esta es la de Sejuani. A ver, a mí Sejuani, para empezar, no es un cambio que me gustó mucho. Y la skin en sí... Os podría decir, ¿es la mejor que tiene Sejuani? Sí, porque las demás yo creo que son un poco mierda. Pero tampoco me convence a mí mucho esta skin. Dejádmelo en los comentarios. ¿Qué opináis? Pero a mí esta skin no me convence mucho. Pero, tío, la de Morde es una puta pasada, tío. El vaquio mola, ¿eh? El vaquio está chulo, el vaquio está chulo, ¿eh? Y ahora vamos con la de Varus. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal, la verdad. Mola muchísimo, me encanta el efecto de la habilidad de Varus de la E. Me encanta el efecto, tío. Las flechitas, ¿cómo caen? ¿Cómo nace varias flechas y caen al suelo? Ese, el efecto ese me encanta, tío. Ese. No sé, tío, me encanta, no sé. Mola un huevo el efecto. Además, mirad las flechas al caer al suelo. Hacen como... Está bastante guapa la skin esta, ¿eh? Y esa era la ulti que la tira a la vez que la E. Ahí veis la ulti y la mierda esta. Ahí, la coletita esta. Lo único galanzado también la hay y por eso mismo no sé, aparecía muy bien, pero... El vaquio mola. Que se tira, ¿no? Está muy guapo. Y vamos con la de Silas Proyecto. Que está Silas Proyecto y Silas Prestigio, ¿vale? Que la prestigiosa de Silas, hostias, también, ¿eh? Para aquellos amantes de Silas, sé que más de uno se lo va a comprar de canteo. Esta es la de Silas, el proyecto que no está nada mal, pero... Personalmente, los efectos están muy guapos, ¿vale? Yo la voy a cambiar un poco a lo mejor a el... No sé, a lo mejor el aspecto de la armadura. A lo mejor se la habría cambiado un poco. Bajo mi opinión. Pero vamos, eh... Opino que sí, que hay otras skins mejores. Consideraba menos la de Yela. A mí me mola bastante. Más que esta y no es coña. Pero el efecto está muy guapo. Y el vaquio es la hostia, ¿vale? Se pone ahí a correr. Moda arcade, tío. Es la hostia. Y esta es la prestigiosa, que es una puta idea de olla. En plan, todo doradito. Esta sí que se la va a comprar más de una. Además, Silas es un personaje muy querido por la comunidad, yo creo. Y esta skin sí se la va a comprar más de una. Y el vaquio, bueno, es igual, pero... En doradito. Está bastante bien, la verdad. Pero desde luego... Toma troleada. Toma troleada que os metí ahí con el vídeo de yo cantando. Bueno, total, que... Es la hostia. Desde luego, la de Morde, tío, la vuelvo a ver porque es la hostia. Dejadme en los comentarios qué opináis vosotros respecto a todas las skins. Me gustaría saber vuestra opinión. Y después de saber vuestra opinión de cada puta skin, decirme cuál es vuestra favorita, ¿vale? Y si os gustan este tipo de vídeos, pues lo seguiré trayendo. Pero tío, esta skin... Guapísima. Guapísima. Así que nada, chicos, un placer. Y hasta el siguiente. Hostia puta, loco. Toma mazazo. Yeah.